¿Cómo te sientes al respecto nervioso? No sé, no quiero hacerme choneada. ¿Tu nombre? Dilan Vallejos. ¿Este es un compañero de tía? Mi hermano. ¿Entra a estudiar? Yo estudiaré fonaudiología. ¿Por qué tú elegiste la Universidad del Bío Bío? Bueno, que hace tiempo que venía escuchando y había encontrado hartas cosas que me gustaron aquí, el campus, y sé que tiene una buena enseñanza también. Yo soy UVB. Y aquí construimos un nuevo Chile. Yo soy UVB. 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 Gracias por ver el video.